¡Ey! ¿Qué? Estamos negociando para ver cuánto pagaría Al Olympique de Lyon en este caso Por este jugador, ¿vale? Y ver Si, en caso de querer venderlo Podría ser la venta pescara De siempre en el mundo carrera Bueno, como digo, dos jugadores en venta Juan Guerra, uno, claro, Jesús, el otro Cero ofertas por ellos Bueno, por Juan Guerra hemos recibido ofertas de excesión Pero no queremos vender al jugador, queremos venderlo Comenzamos hoy contra el Barça ¿Qué decir del Barça? Porque nos enfrentamos en el episodio anterior Perdimos 1-0 a la vez que hablamos con el equipo suplente Y, bueno, pues Vamos a ver si los titulares remontan, ¿no? No me voy a jugar con los suplentes Porque existe un factor titular importante En este juego y no queremos que se líe Yo no quiero que se líe Vamos a buscar los titulares Y ojo, porque si marca el Barça se lía Esto es así Si marca el Barça se lía Tenemos que ganar por dos goles, ¿eh? Vinicius marca, delijas el segundo Vale, bien Bien, pero si marca el Barça quedamos fuera Un tercer gol ya Remata esto Un tercer gol remata esto, ¿eh? Vinicius Vale, vale Tranquilidad, vale Era lo más probable que nosotros pasásemos Era lo más probable, ¿vale? Habíamos perdido la ida Pero tenemos un equipo bastante mejor que el del Barça El Barça no es rival a día de hoy Para nosotros, si se ha demostrado con este partido 3-1 victoria en casa Y pase a las semifinales de la Copa del Rey Vale Era el mejor comienzo posible Doblete de Vinicius, un gol de De Ligt 3-1 Y al Carré Vámonos Al último día de mercado Estábamos a día 30 Entramos ya en el último día Y por aquí vamos a poder ver un poco las operaciones El Barça No, el Barça no ha hecho nada El Atlético ha hecho algo El Atlético ha fichado a Odriozola 21 millones Joder, Odriozola se ha devaluado ya bastante Se ha devaluado bastante desde que salió del equipo Y nosotros Pues no sé dónde estamos nosotros Nosotros, nosotros, nosotros Aquí Hemos gastado No hemos recibido ni un euro en fichajes En ventas No hemos recibido ni un euro en ventas Aunque hay que decir que entre Que acabó el mercado de verano Y llegó este de invierno Sí que hemos venido jugadores Hemos fichado a la Regámbara A Buxa A Bignani Y a Tiam Hemos fichado jugadores 125 millones Es que al final, tío En cuatro fichajes Se nos han ido 125 millones, tío Es una locura Pero son jugadores que Bueno, algunos vienen para aportar ya Otros vienen pues para seguir Para revalorizarse Y venderlos más caros en el futuro O incluso utilizarlos en la plantilla Me habéis hecho una posibilidad interesante De cara al centro del campo Con la bajada de Ricky Pus Es el hecho de fichar a Yago Palacios Yago Palacios, por lo visto Por lo visto, esto no lo recuerdo Pero por lo visto Juega como medio centro Algo me suena Que tenía como posición La de medio centro ¿Por qué pensaba yo Que este jugador Acababa contrato? Pues no sé por qué pensaba yo Que acababa contrato Pues no acaba contrato Ya lo estoy viendo En fin, Yago Palacios Por lo visto Tiene como posición La de medio centro ¿Qué quiere decir eso? Que podría venir al equipo Y sustituir a Ricky Pus Ahora mismo No tenemos hueco No voy a echar a nadie Y pensaba En serio Pensaba que acababa el contrato Y que me lo iba a poder traer gratis No va a ser el caso Pues nada Habrá que esperar, ¿vale? Pero tenemos ahí a Yago Palacios Como posibilidad Ojalá venda claro de Jesús Ahora En estas 10 horas que quedan Y me pueda traer a Yago Palacios En este mismo mercado ¿Por qué no? Vale, vale, vale Confirmado Si hubiese querido vender a Michel Lo habría vendido por 250 millones Perfectamente 240 seguro Y yo creo que habría llegado A 250 millones por Michel Si hubiese querido vender a Michel Habría sido la venta Más cara de la serie Evidentemente voy a rechazar Porque Michel Es canterano Porque Michel va a ser titular No sé cuándo Quizá en la última temporada No lo sé Pero va a ser titular Eso lo tengo claro ¿Esto qué es? ¿Escamaca? ¿Escamaca cesió 28 años? No Uno de traspasos Si lo pensaría Pero una decepción ¿No? 7 horas Queda poco Queda muy poco 6 horas No ha llegado por claro de Jesús No ha llegado por Juan Guerra 5 horas Sigue sin llegar nada Va a ser la última hora ahora Si no recibimos afecta ahora Nos podemos olvidar De vender a ninguno de estos dos jugadores Y aparece un mensaje Falla Falla no, hombre Falla no Falla no, tío Falla no lo voy a vender Pues nada Pues con esto se acabó el mercado Claro, de Jesús no sale Juan Guerra tampoco Quizá lo vendamos ahora en febrero Ya sabemos cómo funciona este juego, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Podría traer a Yago Palacios? No Me he quedado sin posibilidad De traer a Yago Palacios A no ser que paguen una cláusula Cosa que no parece que vaya a ocurrir No, no parece que vaya a ocurrir Oferta por David Navas De 90 millones Ricky Puss 107 Ha bajado de media Ricky Puss, ¿eh? Y la oferta es muy buena Y por Valet También es buenísima Vaya 117 millones Por Tomás Valet Ninguno de estos tres jugadores Va a salir, ¿vale? Bueno, no va a salir Porque es que no va a salir Con Ricky Puss Me lo pensaría El venderlo Y traer a Yago Palacios Pero La oferta ha llegado fuera de tiempo La oferta no Es válida Ahora bien Si llega una oferta ahora en febrero Por Ricky Puss La negociaré para que salga Porque bien es cierto Que no hemos encontrado Ningún centro de una pista de ese nivel Pero si Yago Palacios Tiene la posibilidad de jugar En esa posición ¡Ojo! Ojo Mignanelli Y no lo digo por la oferta Lo digo porque ha subido A 92 de media Mignanelli Rien de Giorgio Giellini Si no me equivoco Llega a 92 de media Pocos centrales hemos tenido A ese nivel Ni siquiera Varane Que tenía 92 de potencial Creo que nunca ha llegado A 92 de media Belich Y Mignanelli Tenemos la mejor pareja ahora mismo Es una locura Navas David Navas ha subido a 90 Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Aquí se ha liado Aquí se ha liado Mignanelli y David Navas suben Tenemos a David Navas Con 90 de media Mejor lateral de la historia De este modo carrera Y van 126 episodios Si no me equivoco Con el de hoy Mejor lateral De la historia De este modo carrera Un canterano Un canterano Ojo Bueno, pero aquí Hay alguno más que ha subido Bogdan ha subido a 87 Bogdan está transferible Bueno, Bogdan es que Empezó la temporada en 85 Como poder Lo puedo mantener Pero ya que hemos acabado El mercado Ya sí lo voy a poner transferible Porque la próxima temporada Evidentemente No lo voy a mantener Como suplente Así que Bogdan Lo vamos a ir poniendo Transferible Para venderlo De cara a la siguiente temporada Y de momento Un poco más De momento un poco más Pero me ha ilusido Mucho lo de Mignanelli Y sobre todo Lo de David Navas Tío, canterano Que llega a 90 de media Como lateral derecho Que es lo que he dicho antes ¿No? Que No hemos visto Ningún lateral Ni siquiera De 89 de media Vale Pues tenemos ahora Partido contra el español Después tendremos a Las Palmas En las semifinales De la Copa del Rey Nos ha tocado el Bayern De Múnich en la Champions Cosa que también veremos hoy Vamos con los titulares Y que los suplentes Jueguen la Copa Vamos a hacer eso Fue a Sánchez Ponce Como lateral izquierdo Por la baja de De Lima Junior Y poco más Vamos al partido Y vamos a ver qué tal Calegari que marca Pues bien Esta simulación Bueno Cuando ya Cuando suba este vídeo Ya habré subido el vídeo De De las novedades oficiales En modo carrera En FIFA 20 ¿No? Con el gameplay de Mario En la Games Como y tal Y Y esta simulación La han cambiado Tío A día de hoy En FIFA 20 Parece que no vamos a tener Esta simulación Como el desarrollo del partido Sino que directamente Te va a poner El resultado Y bueno A la derecha Te va a seguir poniendo Todo lo que ha pasado ¿No? Pero Es un poco raro Es un poco raro A mí no me gusta A mí no me gusta Esa simulación automática Que van a poner En FIFA 20 Espero que Espero que para el juego final La cambien Tío Porque es que no Es que no ve el sentido Tío Es que el que quiere verlo rápido A día de hoy Tienes esa opción De verlo rápido Le das al triángulo Y ya está Te saltas el partido entero Pero no quitan la posibilidad De ver el partido Desde el 1 al 90 Tío Es Es un poco Raro Joder Anda que han tardado Ha sido poner transferible A Bogdan Y recibir ofertas Vale 90 millones Quiere pagar el Leicester 120 del Hoffenheim Yo creo que esos 120 del Hoffenheim Fue que el Hoffenheim Podía pagar esa cantidad Creo que Creo que Llegamos a un acuerdo Y fue Bogdan El que rechazó irse Si no me equivoco Ahora voy a pedir 140 Ha subido de media Y el juego me ponía 143 144 Ponía ahí 140 Que es un poco menos Y en principio Al menos debe entrar a negociar Vamos ahora Contra las palmas Copa del Rey Vale Vamos al partido Deberíamos ganar Las palmas Sinceramente Sinceramente Por lo menos Marcar un gol fuera Tío Una duda que tengo Es que hace Las palmas En las semifinales En la Copa del Rey Es una duda Es una duda Importante que tengo Que hace las palmas Aquí No lo sé No lo sé Igual Me marcan gol ahora Y Y me demuestran Porque están aquí O mejor no Mejor marcamos nosotros Y dejamos claro Que somos los campeones Que vamos a ser los campeones De esta copa Pues no Pues marcan las palmas Suarez García Pues marca las palmas Marcan Suarez García Y veremos a ver Porque hay que remontar otra vez A ver Si entonces hemos remontado Al Barça No veo problema En remontar ahora las palmas Le con dos meses fuera Le con dos meses fuera El problema Pues que no tengo Reservas laterales Tengo reservas En muchas posiciones Pero no tengo Reservas laterales No tengo Reservas laterales Pues a ver Que hacemos A ver Que hacemos Opciones Opciones Para jugar ahí Los centrales No lo tienen Como composición Tampoco los centrocampistas Por cierto Loria Vergara 86 Vamos a poner a Tiam Vamos a poner a Tiam Porque no tenemos Es que no hay más jugadores Es que es esto Es eso O poner un centrocampista Es que Es eso O poner un centrocampista Vamos a poner a Tiam Que es la defensa central Que es el diente Coulibaly Y que es el que ahora mismo Tiene que jugar Porque no tenemos otro Vamos a ver un momento Calendario Porque no sé cuándo Viene a las palmas Aquí de momento no viene Pues vamos con el equipo Titular contra el Betis Y Y vamos con el equipo Titular contra el Betis Es que no hay mucho más que ver Me encantaría recibir Una oferta por Claro de Jesús Que lleva desde el principio De temporada transferible Y no hemos recibido Ninguna oferta Me encantaría recibir También una oferta De traspaso De traspaso Por Juan Guerra Por el cual le hemos recibido Dos ofertas de cesión Estando transferible Y me encantaría Me encantaría Dejar hueco libre Es que no voy a poder Dejar hueco libre Si fichamos a Yago Palacios Ya tiene que ser La siguiente temporada Porque No tenemos hueco Y ahora Aunque venga un jugador Eso no va No va a contar Hasta que no empiece La próxima temporada Cosa que creo Que deberían haber arreglado Para FIFA 20 El hecho de que Si tú Tienes una plantilla De 52 jugadores Pero tienes ya un jugador Cerrado para irse A otro equipo Te cuente como si La plantilla tuviese 51 Claro Supongo que eso No lo hacen Para que no subas Jugadores del filial Pero Debería haber Alguna forma De que el juego Interpretase En un fichaje Que tú Cuando llegue ese fichaje No vas a tener 52 Sino que vas a tener 51 O vas a tener 50 jugadores Porque ha aprendido a 2 Creo que eso Lo tendría que haber arreglado De alguna forma No creo que sea tan difícil De hacer El hecho de que el juego Te interprete Que Oye Que no tienes Que cuando llegue El jugador Que quieres fichar No vas a tener Los 52 jugadores Que tienes ahora Vas a tener 50 Y por tanto Vas a tener espacio Para que ese jugador llegue Eso creo que lo tendría Que haber arreglado De alguna forma No me parece que No me vaya a arreglar Así que Pasando Partido contra el Leicester ¿Vale? ¿Qué estoy hablando tío? Se me va a la cabeza Tío Me pongo a hablar De otras cosas Se me va a la cabeza Oferta Oferta del Leicester Que hemos llegado A un acuerdo 111 A ver El Leicester Tiene más pasta Que el Hoffenheim Seguro Porque ese equipo premia El Hoffenheim Pagaba 120 Teniendo cuenta Que el jugador Ha subido de media 130 Yo creo que es lo mismo Eh Vuelvo a insistir Yo creo que 130 Es lo mismo Vale 130 Era lo mínimo Eh Vale Pues 130 Ahora solo queda Que Bogdan Acepte irse No acepto irse a Hoffenheim Espero que sí Acepte irse al Leicester 130 millones Por un jugador Que vino por ¿Tengo datos? ¿Tengo datos? Eh No, no tengo datos Bueno Pues no sé por cuánto vino Bogdan Eh Pero seguro que no vino por 130 Vendría por unos 20, 30 millones O algo así Supongo A ver A War se ha lesionado No le he hecho mucho caso Antes ¿Cuánto tiempo era? No le he hecho mucho caso Espero que no se agrabe Por favor Por favor No me toque los huevos Que no se agrabe Tendría que haber estado atento 5 semanas Vale Eh ¿Quién entra? Pues entra Bogdan Entra Bogdan Bogdan que está con un pie fuera Pero Pero ahora mismo está en plantilla Y hasta junio no se irá Bueno hasta julio Hasta julio no se irá Si es que se va Hay que ver si Llega a un acuerdo con el este O no Y aquí Vamos a poner Pues al señor Camacho Que es el único centrocampista Que tenemos Y en el banquillo Pues le pondremos a claro De Jesús Porque ya nos hemos quedado Sin reservas Que nos interesen realmente Buxa Puede que nos interese Buxa Rillen de Lewandowski Potencial para destacar Eh No se hasta cuánta media Va a llegar Va a acabar llegando También hay que estar atentos A Samberg Que lo vendimos Por 150 millones Creo O algo así Y ha subido 91 de media Ojo Samberg Si sube 92 de media Igual nos interesa traerlo O igual nos interesa esperar A que acabe contrato Ahí de alguna forma Y en ese momento traerlo Ya Ya veremos Getafe Y Bayern de Múnich Después Viernes el Getafe Martes el Bayern de Múnich Yo Creo que aquí van a jugar Los titulares contra el Getafe Y los titulares contra el Bayern de Múnich Nos hemos puesto A 10 puntos de Sevilla Del Atlético de Madrid Le hemos metido Bastante ventaja En estos últimos partidos Eh Bueno Pues bien Bien supongo Vinicius Pues bien Bien Bastante bien Ese gol de Vinicius Sabéis una cosa Que le va a faltar Me acordé De hecho Lo tenía pensado decir En el vídeo ese Que hice De cosas que faltarán Al modo carrera En FIFA 20 El tema de los equipos Afiliados Tío Yo creo que eso es algo Que puede molar Muchísimo Tío El tema de equipos Afiliados Es que tengas una afiliación Por ejemplo Con el Madrid Ahora mismo Con el Valladolid Por ejemplo Y que puedas Ceder jugadores Al Valladolid Y que tengas Una opción preferencial De fichar jugadores Del Valladolid Pues eso Creo que sería brutal Tío El tema de los equipos Afiliados Cosa que tenemos En Football Manager Y que es la hostia Es que es la hostia Vale Bogdan acepta irse 130 millones Se irá al Leicester Cuando acabe Esta temporada Me parece una buena venta Es un jugador Que no tiene potencial Para ser titular Que ya ha tenido 87 de pedida Para ser suplente Evidentemente Va muy por encima Y nada Pues que saldrá 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 el próximo mercado Vamos contra el Bayern de Múnich Vale Llega la Champions Llegan las eliminatorias Estamos ya en lo serio Real Madrid Bayern de Múnich En casa Importante No encajar gol Ojo el Bayern Que tiene a Tabó Tiene a Tabó Ya sabemos quién va a marcar Y tiene a Ramiro Sandoval Canterano nuestro Canterano que se bugueó Se acabó yendo gratis al Bayern Que acaba de salir al campo No marcamos goles Vinicius expulsado con roja directa ¿Qué es esto? Se liga Se liga Qué mal A ver No hemos encajado gol Pero mal 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 clarísimamente Mal Porque no hemos marcado En empate a cero En casa contra el Bayern de Múnich Pues no me encaja No me encaja Tabó ha tenido que hacer Un partido en defensa tremendo Tabó ha tenido que hacer Un partido en defensa tremendo Tabó ha subido de media o algo Y no lo ha puesto más difícil No, no ha subido de media Bueno pues nada Pues Tabó Pues lo ha puesto difícil Tenemos más jugadores cedidos En el Bayern Está Tabó No, solo está Tabó Bueno pues Tabó Con Sandoval También canterano nuestro Con Luning Que juega con nosotros Evidentemente Y con Vinicius expulsado No hemos podido ganar A Bayern de Múnich A ver Resultados que nos clasifican En la vuelta Ganar evidentemente Y un empate con goles El empate sin goles Nos mandaría penalti Y sin penalti ganaría el Bayern Eso es así Tenemos que marcar un gol ¿Vale? Estamos obligados en el partido de vuelta A marcar un gol ¿Lo conseguiremos? No lo sé No lo vamos a ver hoy Así que Me está importando poco ¿Qué tiempo llevamos? Llevamos ya casi 20 minutos Y no me apetece jugar contra el Málaga Me apetece ver el partido contra las Palmas Así que vamos a hacer una cosa Suplentes Jugar contra el Málaga Y los titulares Pues Se encargarán de remontar a las Palmas Entiendo Entiendo yo Entiendo yo que van a ser capaces De remontar a las Palmas De hecho no sé si las Palmas Están en primera o en segunda ¿Vale? ¿Qué marca? Tomás Valet Tenemos a Marega Que estaba en Málaga Que es el region de Griezmann Estaría bien que saliese Y marcase un gol Sale claro de Jesús Marca Burkart Ha salido también Marega Marega, Marega Venga, anímate No Marega, anímate No, Marega no se anima No, no se anima No se anima Y empatamos contra el Málaga 1-1 Fuera de casa Vamos a ver ahora las Palmas ¿Vale? Es el último partido que vamos a ver hoy Es Es un partido en casa Hemos perdido la ida Pero esto es algo que ya ha pasado contra el Barça Y el Barça Dejadme que os diga Que es bastante superior a las Palmas Deberíamos de remontar a las Palmas Y de golear a las Palmas La verdad Ojo cuidado Ojo cuidado Porque un 2-1 nos echa Es que un 2-1 nos echa Y un 2-1 No es una locura Es algo que se puede dar Las Palmas están en primera Hostia, las Palmas están en primera Y en Europa Bueno, a ver En puestos europeos Igual después se cae Pero ahora mismo están puestos europeos Ojo las Palmas Que no están ni tan mal Bueno pues Contra las Palmas Y están en sexta posición Nos vamos a enfrentar ahora En casa En las semifinales En el partido de vuelta De semifinales En la Copa del Rey Por favor No me toquen los huevos Por favor no me toquen los huevos Voy con un poco de miedo No me termino de fiar del partido No me termino de fiar de este partido Vale, Ricky Puss Minuto 1 Vale Ahora hay que marcar Dos goles más Para ir seguros Porque un gol de las Palmas Puede dar problemas Para llegar a un segundo gol Vale Faltaría un tercero Hay tiempo Queda toda la segunda parte Para marcar un tercero ya Para ir seguros Porque si ahora las Palmas marca Vale Vale Mbappé Vale Vale Tranquilidad Delige el cuarto Vale, 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 vale Vale A ver Esto era lo normal Pero es que en este juego Las simulaciones no son normales Ya las hemos visto Esto era lo normal Con el equipo que tenemos Y con el equipo que tenían las Palmas Esto era lo normal Pero con este juego Nunca se sabe En fin Ganamos 4-0 las Palmas Estaremos una temporada más En la final de la Copa del Rey Estamos una temporada más Líderes en Liga Con 12 puntos en ventaja Con respecto al segundo Y Bueno, con la Champions Oh Con la Champions Calma Que está el Bayern ahí Y veremos a ver cómo acaba eso El equipo se ha sancionado Gracias, míster, dice Payak No hay mucho más que ver Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós 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 ¡Suscríbete!